Aleluya, gracias Espíritu Santo, que adoramos a Jesús, que adoramos Gracias Señor Cantemos todos Los que esperan en fin ¿Quieres escuchar su voz? Nuevas huesas que sí Caminando sin descansar Los que esperan en fin Otra vez Los que esperan en fin Adórala, adórala, adórala Nuevas huesas que sí Caminando sin descansar Los que esperan Diga con todo su corazón Cuán las águilas Ótiles Con el poder De Cristianés Fuertes Fuertes Alas Para Voler Los que esperan en fin ¡Aleluya! Los que esperan en fin Te traen Te traen nuevas fuerzas Te traen nuevas fuerzas Esperar la voluntad de Dios Que valdría la pena Esperar la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! En los brazos de mi ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay consuelo Y consuelo ¡Aleluya! 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 Él nos brinda su copa ¡Aleluya! 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 de poder, de cristal de él, fuertes a ir a poder, los que esperan en Jehová. ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? ¡Te adoramos Jesús! ¡Te adoramos el Espíritu Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Aplauda a Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias.